Bienvenidos alumnos, nos encontramos nuevamente a través de estos videos educativos donde vamos resolviendo paso a paso diferentes situaciones problemáticas relacionadas con los temas y conceptos vistos en la materia física 2. Y en este caso vamos a resolver un problema relacionado con el concepto de fuerza electromotriz o FEM. El problema a resolver es el siguiente. Cuando se abre el interruptor S de la figura, el voltímetro V de la batería da una lectura de 3,08 voltios. Cuando se cierra el interruptor, la lectura del voltímetro cae a 2,97 voltios y la del amperímetro es de 1,65 amperes. Determine la FEM, la resistencia interna de la batería y la resistencia del circuito R. Y además tenga en cuenta y suponga que los dos instrumentos son ideales por lo que no afectan el circuito. Esta aclaración quiere decir que no debemos considerar que ni el amperímetro ni el voltímetro introducen al circuito planteado una resistencia extra que pueda variar el funcionamiento del mismo. Solamente tenemos la resistencia interna propia de la batería del momento que se la construyó y los elementos que se utilizaron le otorgan una resistencia interna. Y la resistencia R mayúscula que es el aparato, el instrumento que estamos haciendo funcionar con este circuito representado por una resistencia genérica R. Vamos a ir entonces resolviendo paso a paso. En el primer punto vamos a calcular la FEM del circuito. Si vemos el circuito en su comienzo, al estar abierto el interruptor S, no tenemos la circulación de corriente en ninguna parte del circuito. Por lo que la lectura que nos da el voltímetro es directamente la FEM del circuito. Recordemos que la FEM es aquel valor de potencial, de diferencia de potencial, de voltaje, que tiene disponible una fuente que yo voy a utilizar en un circuito, pero cuando esta no está funcionando. Porque cuando la fuente empieza a funcionar y se establece una corriente en el circuito, cae un poco el valor del voltaje disponible de la fuente para hacer funcionar el circuito debido a su resistencia interna. Pero al estar abierto el interruptor S, no hay corriente en el circuito, por lo tanto no hay caída de tensión en la resistencia interna de la batería. Por lo tanto la lectura que nos está dando el voltímetro en primera instancia es directamente la FEM del circuito. Calculemos ahora entonces la resistencia interna de la batería. En ese caso vamos a considerar que ya hemos cerrado el interruptor S, por lo tanto se ha establecido una corriente I en el circuito. Lo que está midiendo ahora el voltímetro ubicado a la salida de la batería es una diferencia de potencial, un voltaje que corresponde a la FEM que tiene disponible esta batería, pero ha bajado un poco su valor debido a la caída de tensión propia interna de la batería debido a su resistencia interna. Por lo tanto los 2,97 voltios que nos está proponiendo el problema, que es la nueva lectura, es la diferencia entre la FEM y la caída de tensión dentro de la misma batería. Si nosotros despejamos de esta expresión la resistencia interna de la batería y en función de los datos que tenemos del problema, vamos a ver que podemos calcular que la resistencia interna de esta batería en cuestión es de 0,067 ohm, teniendo en cuenta que tenemos un valor de FEM ya establecido en el primer punto, la nueva lectura cuando está funcionando la batería haciendo funcionar este circuito, y el valor de la corriente, que este valor está dado por el problema por la lectura del amperímetro que está conectado en serie, a la resistencia de carga, a la resistencia R. Recordemos que amperímetro y voltímetro son instrumentos para medir voltaje y corriente respectivamente, y para que esto funcione como tal, el voltímetro se conectaba en paralelo a lo que yo quería medir su voltaje, y el amperímetro se conectaba en serie al elemento del que yo quería determinar su corriente. Por eso en el circuito inicial el amperímetro está en serie con la resistencia de carga R. Eso es lo que a nosotros nos permite determinar el valor de la resistencia interna de esta batería. Por último, el problema nos pedía calcular la resistencia R del circuito, la que le hemos llamado la resistencia de carga, cuando ya está funcionando el circuito, que no va a ser muy difícil ya que tenemos la tensión que está haciendo funcionar a la resistencia de carga y la corriente por el mismo. Con esta relación que se desprende de la ley de Ohm, que no es la ley de Ohm, pero se desprende de la ley de Ohm, y con los datos que tenemos nosotros de nuestro problema, nos permite calcular que la resistencia de carga es de 1,80 Ohms. Notese también de que la resistencia interna correspondiente de la batería tiene un valor mucho menor que la resistencia de carga, porque no debería influir demasiado en la corriente que se establece en el circuito. Esperemos que este problema haya sido de su agrado, el desarrollo, que se hayan entendido todos los pasos. Recuerde que siempre se puede revolvinar y volver a empezar, y será entonces hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Gracias.